Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola de mal acompañada Cuando la flecha va al pecho del apache, aunque se agache Exactamente, estamos muy contentos de tener con nosotros a Sac B. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, me encanta grabar Y pues la verdad estamos echándole todas las ganas del mundo Nosotros felices de tenerte también Y bueno, en este dicho, que por favor platícanos qué significa para ti Pues la verdad me ayudó a hacer conciencia sobre el respeto hacia los animales Y que la verdad estamos rodeados de seres vivos y todos somos un todo Platícanos un poquito de la trama, qué conflicto vamos a encontrar en esta historia Trata acerca de las peleas clandestinas de perros Entonces unos chavos llegan y empiezan a hacer como todo este rollo de empezarse a robar a los perros Nosotras, mi hermana y yo, nos damos cuenta Y de eso se desencadena en los finales, pues ya lo verán al aire Va a estar buenísimo, yo en lo personal nunca he ido a una pelea de perros Pero se me hace algo escalofriante Ustedes en casa, ¿qué opinan? Amigos, aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!